Música Aquí está abajo, aquí está abajo Carreta Estela 8000 amigos Con una línea de 20 libras Lo espantaste con la red de avis No debís hacer eso Espérame Espérame No, se volvió a ir Vean amigos, que clara está el agua Que se alcanza a ver el pez Muy arriba Bien, bien Casi moja la cámara Pues bien, muy bien Este programa va a ser de puros ábalos Creo Maniobra para destrabarlo Y seguir pescando Lo vamos a liberar amigos Vamos a liberar todos los ábalos Últimamente en estos programas Hemos estado conservando Los robalos, porque bueno, pues son días De comer pescado De comer peces, pescados Y pues de ahí le llevo a mi mamá Le llevo a mi hermano Este, algo que Sí, lo vamos a liberar Algo con lo que Daniel se debe quedar A ver, préstame Voy a mostrarlo a la cámara Ahí está bien Ahí está bien Venga amigos Muy bien Buen sabalito Debe salir otro más grande Estoy seguro Al agua Listo Vamos a Venga Baja